Hoy es un día muy especial para los niños. Quiero agradecer de antemano por este gesto tan sencillo, pero significativo. Gracias, señor alcalde, el doctor Ramiro Vallejos. Doy las gracias al personal por haber hecho posible este trabajo tan bonito para los niños, para recordar un año más de Reyes. Felicitarle, señor alcalde, por esta actividad tan bonita. Un pequeño regalo y gran regalo, porque para nosotros, en nuestro barrio, ellos son bienvenidos. Muchas gracias, doctor. Agradecerles por todo este trabajo que han hecho. Bienvenidos, niños. Felicidades. Hoy por ser el día del rey. Agradecerle al alcalde y que lo pasen lindo. Feliz día de Reyes y que lo pasen lindo. Gracias, señor alcalde, por acordarse de estos niños. Y quiero agradecer, señor alcalde, por esta iniciativa que ha tenido en este día de hoy para repartir el chocolate a nuestros chicos del área dispersa, que son el mayor parte del distrito 4. El Día de los Reyes se conmemora en honor a los niños que fueron visitados por los Reyes Magos, ¿no es cierto? Y bueno, Reyes Magos que visitaron a Jesús. Consiguientemente, quiero felicitarles a todos ustedes para que tengan siempre un momento de alegría y que el próximo año, Día de los Reyes, estemos participando en una similar y mejor actividad. Nos vemos el próximo año y felicidades. Dios les bendiga.